El jefazo está de regreso. Y se vuelve a morir, y se vuelve a morir, y se vuelve a morir. La razón de estar contigo, Un Nuevo Viaje, es la secuela de este éxito de hace unos años de un perrito que se llama Bailey, que reencarna en otro perro cada vez que termina su ciclo en la vida. En esta ocasión, enfocado más que nada a la familia de su dueño de la primera película. ¿Qué te pareció? Me parece que es una película que funciona. Digo, me gustó mucho más que la primera. La primera me caía muy gorda porque tenía un episodio de sufrimiento animal muy terrible. Ya nos acordamos que los perros no actúan, reaccionan. Pero en esta no, esta no tiene nada de eso. Es una película muy simpática. Los perritos están muy, muy simpáticos en la historia. Me gustó. Digo, es bien predecible, es totalmente cursi, pero está bonita. Yo también creo que es mejor que la primera. Y creo que parte de esto es que se centra más que nada en una historia en particular, en una familia en particular. Entonces, el peso de la película tiene más que ver con los humanos que con el perro. El perro está reaccionando a la historia de los humanos. Es una cosa así como, no se acuerdan de Mira Quién Habla, donde escuchabas la narración del bebé o del perro en la tercera película y eso era lo que te hacía reír. Entonces, la película es más chistosa y es menos sufrida que la película anterior. Dicho esto, sí es muy predecible y sí es película de Kleenex. Si a ustedes no les gustan este tipo de dramas, pues la verdad es que aléjense. Pero si les gustan las películas de perritos, les va a funcionar. ¿Y dime, la ves o no la ves? Yo sí la veo, porque finalmente me encantan los perros y esta película, pues cumplió con eso, ¿no? Yo también la veo porque creo que el hecho de haber cambiado el foco de la historia a los humanos la hace más interesante. Como le fue en otros sitios, tenemos que Roto en Tomerios tiene un 64% de críticas positivas. Y en Metacritic tiene un 43%. Pues esta nos gustó más que la 1. Definitivamente. ¿A ustedes qué tal? ¿A ustedes cuál les gusta más, la 1 o la 2? Escríbanos, queremos estar en contacto con ustedes. En Twitter y en Facebook estamos como La Veo o No La Veo. O suscríbanse a este canal, que es el canal de Grupo Reforma. Hay un playlist que se llama La Veo o No La Veo, donde están todos nuestros programas. Bueno, ustedes y nosotros nos vemos en el cine.